Leo de Gálatas, capítulo 2, versículo 6, dice Pablo, los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo está defendiendo la independencia de la revelación de su evangelio, pero yo quiero detenerme en esta palabra reputación. Reputación, así he llamado a nuestro devocional y he estado buscando en el diccionario lo que significa. Reputación significa opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo, prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. Y me encanta ver como Pablo, que defiende la independencia de su revelación, sin embargo, cuando habla de Pedro y de Juan y de Santiago, los respeta grandemente, como todo el resto de la iglesia, y dice que tienen gran prestigio y gran reputación. Y yo me pregunto, ¿a qué llamamos prestigio y reputación hoy? ¿Quiénes son los grandes entre nosotros? ¿Quiénes son los que tienen reputación? Y si tengo que responder, digo, pues, son aquellos que tienen grandes dones. ¿Por qué tienen reputación? Por sus dones, por su grandeza, por sus iniciativas, por los estadios que llenan, por las campañas que hacen, por los números que manejan, por los seguidores que tienen, por sus estudios, la titulación. Hoy en día se le da gran reputación a la titulación. Cuando pienso en estos, a los que Pablo dice que tenían reputación, ¿quiénes eran? ¿Pedro? ¿Pedro quién era? ¿Qué estudios tenía? Era un pescador. ¿Juan? Lo mismo. ¿Santiago? Probablemente un carpintero. ¿Cuál era su reputación? ¿Sabes cuál era? Era que habían conocido a Jesús, que habían estado personalmente con él y eso les daba reputación. Recuerda que los que perseguían a Pedro y Juan reconocían que eran del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús. Ese era su poder, esa era su reputación. Y yo pregunto, ¿qué tal si esa fuera nuestra reputación también? ¿Qué tal si dejáramos de darle tanta importancia a los estudios, a la titulación, al carisma, a los dones? Y que nuestra reputación consista realmente en haber estado con Jesús y que eso sea tan visible que nadie lo pueda negar. Pablo, que tenía un tremendo currículum, una reputación humana impresionante, escribe, todas las cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo quería conocer a Jesús y sabía que conocer a Jesús es lo que le daba la reputación. Todo lo demás era basura. Y te invito a pensar y meditar en esto en esta mañana. ¿Qué tal si nuestra reputación sea esa? Conocer a Jesús, que Jesús sea visto en nosotros, que nadie pueda negar que le conocemos. Entonces puedes ser guapo o feo, puedes ser alto o bajo, puedes ser gordo o flaco, puedes tener esta forma de ser o esta otra forma de ser, pero que todos vean, que en tu mirada se note que has estado con Jesús, que le conoces, porque has estado con él personalmente. Esa es tu reputación. Que esa sea nuestra reputación y no habrá mejor manera de brillar por Jesús. Que así sea y que Dios te bendiga.